que ha habido disculpen la sencillez ando aquí a media sierra y bienvenidos a la segunda parte de de este pues de estos dos vídeos no más voy a hacer dos de la serie de muskies coahuila pero quiero que vean este paisaje esta vista que tengo desde aquí yo creo que de los vídeos que más este he disfrutado en hacer pues todos me gusta hacer todos los vídeos me disfruto o sea un chingo lo hago por eso porque me encanta estar hablando pero estos de los que más emoción me ha dado y de los que más cosas he conocido vamos a ver de todo aquí en este en muskies estamos en un rancho cinegético por yo no vine a grabar vídeos entonces me voy a reservar el nombre de del rancho y la ubicación pero si vamos a ver todos los paisajes y todos los animales que hay venados guajolotes nos ha tocado ver osos este y una especie de que será o sea parece un alce creo que es de canadá es introducido aquí pero aquí también hay entonces vamos a verlos mientras yo bajo de aquí vamos a verlos Gracias por ver el video. 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 O que pasaba un oso, no mames güey, más emoción. Muy impresionante estar enfrente de un oso. No me he acercado tanto por cuestiones de seguridad, no me voy a arriesgar a que me quiera oler o me quiera abrazar el oso. O que de repente me encontraba un fósil y no, no mames güey, es un fósil, ¿verdad? O sea, pero todo eso ya se me hizo común, porque los venados parecen borreguitas. O sea, vienen y te andan oliendo, las ardillas igual, los osos también. Llega un oso, no se te arrima mucho, pero sí, o sea, pasan como si nada. Este, ¿qué más? Los Elks también, primero me tenían miedo, ahorita ya, ¿no? Se acostumbraron, andan como si nada. Nos encontramos cuernos, este, borregos y marrones, también hay borregos y marrón. Esos no me he acercado, esos sí, no se dejan tanto, pero, este, los dueños de aquí mataron uno y nos dieron carnita. Lo mataron porque ya estaba mayorcito, ya tenía sus años. Entonces la carne, pues, ya estaba ya bien, bien, este, bien, bien correosa. Eh, guajolotes, también hay chingue, guajolotes, como se antoja un molito. Pero bueno, en esta segunda parte de, del video de muskis, andaba yo haciendo mis cosas, ahí en la sierra. O sea, mis cosas me refiero a, mi trabajo y eso. Y, encontramos, sí, o sea, encontramos, yo y mi compañero de brigada, un lugar lleno de, de fósiles, de caracoles. Este, que yo, pues, me impresione, ya, no hay de gran tamaño, tanto chiquitos, así como mi mano, más chiquitos, caracoles, conchas. Este, y una de mis compañeras de aventuras que anda aquí conmigo, pues, quiere que vayamos hoy otra vez. Entonces, pues, vamos a aprovechar y grabamos un video, ¿sale? He ido a muchas cuevas, también, buscando, pues, eso y lo que haya, lo que se encuentre. Eh, y nomás en esa hemos encontrado. No está muy grande la cueva, hay más grandes. Voy a estar repasando también videos así, de otros lugares que he conocido, y de animales, y de paisajes, y de todo. Este, y pues esa de hoy, ¿sale? Así que vamos, son las 7 de la mañana. Nadie se ha levantado, pues, para que se levanten, que se, se arreglen, que almuercen. Y veo que a mediodía, cuando esté el solazo, es cuando vamos a ir. Es que ya anduviéramos subiendo el CER ahorita. Déjenme les enseño. Vean, Clashen. Coahuila, chulada. Hombre, yo les digo, aquí es como, me siento en mi casa, en Augusto. Pero bueno, de los mejores videos, que ha conocido este canal. No estamos enseñando, pero, pues ya hace falta subir contenido bueno. Ok. Este. Ah, es aquí. Estoy justo abajo del, del cerro donde, del cerrito, está chiquito. Donde están los, los fósiles. Vengo con dos de mis compañeros, nomás que ahorita saben que andan haciendo acá. Y aprovecho para grabar el video. Que luego me da vergüenza. Y pues nada, vamos a subir. Aquí está como un tipo de carreterita. Entonces ya nomás es subir hasta ese de ahí. Déjenle cerco. Este. Ahí mero. Pero también vean este árbol. Mide como. Se ve chiquito en mi video. ¿Qué pedo? Pero no alcanzo a abrazarlo. O sea, si lo quiero abrazar. ¿Cuándo, chingado? Creo que está al revés. No alcanzo a abrazarlo. Está muy grande. Sí. Ok. Corre. Estoy aquí unos. Se me fue el aire. Estoy aquí a escasos 50 metros de, del lugar. Que para muchos puede ser algo así como insignificante. Este. Pero para mí. Que es de las primeras veces que. De las primeras veces que. Que me encuentro con este tipo de. ¿Cómo se le dirá? Vestigios. Históricos. De no sé cuántos millones de años. No sé. Los acabamos de encontrar. Este es algo muy interesante. Además vean. Los paisajes que tenemos aquí en. En el hermoso Coahuila. Fíjate que. Pues todo el mundo sabemos. Y donde quiera en la escuela nos dicen. Pues todo esto era mar. Todo, todo esto. Ahorita pues. Partes es bosque. Como allí. En las laderas. En la exposición norte. Partes. Son zonas áridas. Y partes. Creo que casi todo. A lo mejor para la gente de. Mucha de la gente de Coahuila. Es muy común. Y más de la que viven las. Áreas rurales. Encontrarse fósiles. Pero para mí. No era tan común. Así que vamos a. Vamos a. Vamos a verlo. Me voy a adelantar un poquito. Antes de que lleguen mis compañeros. De aventuras. Este. Para enseñarles. Ay. Es que está culera la entrada. Para enseñarles. Este. Los fósiles. Ahorita voy por ellos. Vienen un poquito más lento. Pero. Pues también son las muchachas. Entonces caminan más despacito. Es aquí. No es una cueva. Es un repechito. Dirían mis. Mis paisanos de Zacatecas. ¿Dónde? Pues. A lo mejor no soy el primero que lo descubre. O a lo mejor y sí. Porque. El que es el dueño de aquí. De estas tierras. Pues le contaba que no lo había visto. Este. Así está la entrada. Creo que de acá se ve un poco mejor la entrada. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahí es la entrada. A este repechito. Que es donde. O sea. Todo este nivel. Yo pienso que a este nivel. Todos esos cerros tienen fósiles. Todos. No va a haber alguno que no. Este. Como le enderezaré la cámara aquí. Ahí está. Entonces. Llegamos nosotros el otro día. Y me dice uno de mis. Compañeros de brigada. Güey. Mira esto. Y yo. Pues. ¿Qué será? Pues. Es un caracol. Aquí está. Miren. Como está bien formado el caracol. Y o sea. No es solo ese. Todo esto que ustedes ven aquí. Y todo esto son caracoles. Todos estos. Todos estos. Todos. Todo está lleno. De concha. De caracoles. Este. Un tal otro. Ya no me acuerdo. Este. Déjenme. Lo busco. Por aquí. Ah. Aquí está. Esta cosa. Que también debe haber sido un caracol antes. Y así todo el. Todo el show. No quiero dar por terminado este video. Porque. Pues todavía me quedo una semana aquí. En. En. En esta parte de muskies. Y todos los días. Todos los días. Hay una cosa que me sorprende. Este. Entonces. Pues. Este video yo creo que va a durar como 20 minutos. Y que bueno. Porque ese ha sido. Y va a ser. Yo creo que el más interesante. No. Esperemos que cada vez. Estén siendo más interesantes los videos. Pero si es el más interesante hasta el momento. De los que tengo en el canal. Entonces. Hasta aquí dejamos este recorrido. Buscando fósiles. En las. En las sierras de Coahuila. La primera vez que. Miré un oso. Fue como cuando. Te enamoras. Sentí así mucho. Muchas cosas en mi corazón. Y ahorita. Está pasando uno justo aquí. Y es más común para nosotros. O sea. Yo soy el que estoy encerrado. Por aquí está el oso. Vean. Puede que salga de ahí. Está pasando justo aquí. Esperamos. Esperamos. Ahí se está alejando. No pasa nada. Ay. ¿Dónde está? Vamos. Vamos para allá. Mira. Ahí va. Es este. Este es un oso. Se ve lejos por mi cámara. Pero. Está cerquita. Aquí. Se me pasó. Te chao. No pasa nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.